Para comprender la utilidad del diseño paramétrico en el funcionamiento de un sistema articulado, vamos a ver el ejemplo correspondiente al parabológrafo de Artobolesky. El parabológrafo de Artobolesky es un dispositivo que nos permitía trazar y dibujar parábolas. El parabológrafo de Artobolesky consta de una serie de barras metálicas que mantienen unas posiciones fijas, como sería esta de color naranja respecto a este eje vertical, formando 90 grados, esta barra de color morado perpendicular a este segmento rojo, y una serie de vínculos, de manera que cuando simulamos el movimiento, vemos como el segmento rojo va apoyándose y deslizándose sobre el eje vertical, que el segmento naranja va conservando esa perpendicularidad al tiempo que el segmento de color morado también conserva la perpendicularidad con el segmento rojo. Manteniendo esas propiedades geométricas, se está observando que el extremo de la barra morada va barriendo sucesivamente los puntos de la parábola. Luego realmente permite el trazado de la parábola. Como se puede observar, hay una serie de vínculos geométricos y aquí hay una ecuación parametrizada de la parábola.